Hola usuarios y usuarias del Cepan Bellavista. Les saluda Marlene Tobar Bahamonde, directora del establecimiento. Quiero contarles que a partir del 1 de septiembre nuestro establecimiento iniciará sus actividades aquí en la Escuela Bellavista, para lo cual estamos acondicionando la infraestructura para recibirlo de la mejor forma posible. Quiero contarles además que a partir del 1 de septiembre se iniciará la construcción de nuestro nuevo establecimiento, con la finalidad de contar con un espacio que le brinde una mejor calidad de atención a usted y su familia. Por eso los invito a ser parte de este gran proyecto, usted y nosotros juntos por una comuna más saludable.